La Comisión del Barrio 308 Viviendas organizó una muy linda fiesta para todos los niños. En una tarde agradable, familias enteras pudieron disfrutar de músicas, payasos y juegos. También participó la banda militar Humaitá. El señor Saúl Duarte agradeció la concurrencia. Él es actualmente el presidente de la Comisión Vecinal. Estuvimos celebrando el Día del Niño en el Barrio 308 junto con la Comisión. Más que nada hablando con los diferentes integrantes de la Comisión y vecinos del barrio. Más que una fiesta del Día del Niño que siempre acostumbramos a realizar es el Día del Niño. Festejamos el Día del Niño y la familia porque se acercaron muchas familias con sus niños a compartir un domingo espectacular a nuestro barrio en el Salón de Usos Múltiples y en la plaza. Con peloteros, con música, con juegos, con diferentes integrantes de Zumba. Por ejemplo, la chica de Montecasero Baila estuvo el Ejército Argentino. Como siempre acostumbramos a realizar que ellos no hacen el chocolate. Y también tuvimos la presencia y la gratificación de recibir alabando Maitá también que nos tocó muchos temas infantiles. Y por supuesto, animando la fiesta. Siempre a través de la Comisión, con el paso del tiempo, vienen brindándonos ese espacio a la sociedad con este tipo de fiestas. Y bueno, había quedado un poquito atrás el Día del Niño, pero nunca es tarde para poder, como lo decís vos, festejar y agasajarlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que año tras año con la Comisión venimos acostumbrando a organizar esta fiesta del Día del Niño, como te decía. Todos los años, en agosto siempre se acostumbra. Este año se atrasó un poquito por el tema del clima, que el fin de semana pasado estaba organizado. Pero justo llovió, entonces lo habíamos postergado para este fin de semana. La verdad que nos hizo un día espectacular, un hermoso día de sol. Y bueno, integrantes de la Comisión y vecinos que han colaborado, la verdad que salió una fiesta más que linda. Y la verdad que año tras año, como hablábamos con los integrantes de la Comisión, nos vamos superando día a día con esta fiesta y cada vez se va agrandando más, ¿no es cierto? Exacto. Siempre las cosas que son dignas de imitar hay que mencionarlas. Por eso quería que nos digas cómo viene trabajando la Comisión, cuál es la función que tiene aquí en el barrio, un barrio muy popular de nuestra ciudad, y que se lo ve reflejado en trabajos también. Sí, sí, la verdad que siempre resalto que nosotros tenemos una comisión que tiene una lista de integrantes, pero más que eso, integrantes de la Comisión, es más que nada para tener una lista. Y también quiero resaltar que no solamente la comisión es la que está trabajando y que está colaborando con nuestro barrio, sino que hay muchos vecinos que por ahí no pertenecen a la comisión y siempre nos dan una mano de una forma u otra, como por ejemplo en esta fiesta de Día del Niño. La verdad que son muchísimas las personas que nos colaboran y como te dije, nosotros acostumbramos a hacer siempre todos los años la fiesta del Día del Niño, pero creo que ahora en más, aparte de la fiesta del Día del Niño, se va a llamar la fiesta del Niño y la familia. Vinieron muchos integrantes del barrio, vecinos del barrio y también de diferentes barrios, como por ejemplo de la Florida, del Barrio Nuevo, que hemos entregado premios a diferentes chicos. La verdad que hay muchos regalos, impresionante la cantidad de gente que ha colaborado con factura, con diferentes ingredientes para el chocolate, con juguetes y con muchas cosas, muchos comercios que después seguramente en el Facebook y en las redes sociales, la comisión vecinal del barrio 308, vamos a estar agradeciendo. Justamente eso habían mencionado los animadores, el aporte que llegó de distintos lugares, inclusive gente que lo hace con total desinterés, que no quieren que la nombren ni nada, pero lo importante es saber que están ahí. Sí, sí, la verdad que siempre digo y no me voy a cansar de decirlo que el barrio 308 y Montecasero en sí es un barrio muy solidario, muy colaborativo y siempre estamos recibiendo diferente colaboración. Para contarte un poquito como lo que estamos trabajando con la comisión, este año nos hemos propuesto llevar adelante una obra bastante amplia que es la de la ampliación del salón de usos múltiples. Ya prácticamente es un hecho, ya está techado, ya está revocado, ya las paredes y los cimientos están levantados, ya hemos abierto la parte en la que nosotros queríamos ampliar y lo único que nos falta es la parte de la cerámica y el cielo raso que prácticamente en estos meses lo vamos a estar culminando. Así como este año hemos logrado la ampliación del salón, que era un objetivo que teníamos este año, el año pasado ustedes también estuvieron en la inauguración de la cocina comedor que hemos hecho también junto con la comisión. Una obra que si bien la ha hecho esta comisión, queda para siguientes comisiones que vienen en el futuro y queda para nuestro barrio, ¿no es cierto? Que es un objetivo que nosotros teníamos previsto y comisiones anteriores también que no la han podido cumplir, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte y la oportunidad con mano de obra propia, con un poco mano de obra del municipio que nos colabora y por supuesto con diferentes beneficios que nosotros realizamos fin de semana, otro fin de semana, buscando recaudar ayuda económica para poder comprar esos materiales y culminar con esa ampliación del salón de usos múltiples, ¿no es cierto? Muchas gracias por habernos recibido y que sigan trabajando entonces para bien del barrio. Bueno, muchísimas gracias y dejame saludar, felicitar a la gente, a la familia de todo el barrio y los barrios aleaños que han participado en esta fiesta y bueno, próximamente se estará saludando, se estará agradeciendo a todos los que han colaborado con esta hermosa fiesta que hemos tenido el día domingo.